Mira, sobre el gobierno y su estrategia actual, que es destructiva, puramente destructiva, habéis citado, por supuesto, su recurso a excitar los bajos instintos de la gente. Fijaos que es un gobierno que siempre apela a lo peor de la gente. No apela a su patriotismo, a su capacidad de trabajo, de estudio, de progreso. No, no, no. Siempre apela a lo más bajo, a lo más ruin, a lo más destructivo, a lo más tóxico. Por ejemplo, el espectáculo de Sánchez ante las tumbas. Los huesos. Es una cosa repugnante. No tengo otra palabra. No tengo otra palabra. Sánchez es diabólico. O sea, es un ser demoníaco. O sea, es decir, no respeta nada. O sea, no hay límite para esa ambición de poder desmedida y descontrolada. Yo estoy con Rosa Diez. Sí, efectivamente. Yo al principio pensaba que exageraba, pero no, no, no. Pedro ha confirmado el diagnóstico. Aquí hay un perfil psicológico, vamos a decir, preocupante. Muy preocupante. Rosa lo dice eso. No, 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 bueno, aquí somos más educados, pero preocupante. Preocupante. Entonces, bueno, hace eso que habéis señalado muy atinadamente. Tenemos miedo del presidente del gobierno, de lo que nos puede hacer como ciudadanos y como nación. Sí, pero hay otra cosa que también es muy perjudicial para la nación, para la sociedad española, que es que practica un clientelismo desaforado. O sea, solo legisla para que le voten. Le es igual que eso destruya empleo, que provoque cierre de empresas, que destruya la capacidad española de atraer inversión. Le es igual. O sea, fijaos que tomatones hay medidas. Por ejemplo, esa presión fiscal desaforada. Entonces, claro, siempre mienten, porque dicen, no, la presión fiscal sobre PIB media de la Unión Europea es el 40%. Pero ese no es el parámetro. Ese no es el parámetro. El parámetro es el esfuerzo fiscal de cada uno. Lo ha explicado José Ramón estupendamente esta tarde. Hombre, por Dios. Y ahí estamos 17 puntos por encima. Ahora María Jesús Montero, reina de la prosodia, ha enviado a tres millones de contribuyentes un aviso. Tres millones. Eso ya es, no sé, el Estado totalitario. Tres millones de avisos. Oiga, a ver qué pasa con las criptomonedas, con los alquileres, con lo que... Es decir, es una cosa agobiante, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos el combate.